Baila obra famosa de mi Sevilla El de que era Chutilla soña la ser Quien de Copla y Parma y Manzanilla Y flujo y flujo me se fue Porque si vienes llevarla tú el señorío De gracia si uno de estos va y se enamora Pero si mi ADN y mi desprecio Me llamarán por ella la emperadora La emperadora Y pienso de calor Desde el codito a mi pie Toma mi manto de oro Y así fluido y contenté Yo soy de raza española Llevo en muchas guerras Tengo mi gata de forra Guarda tu manto imperial Por tu corona de un mar Yo doy gata de forra Yo soy de raza española En el canto de flamenco La maravilla La más grande de todo Ayer que yo ayer Y un torero famoso De mi Sevilla Hoy me dio Me gusta En el canto de flamenco Y cae entre las mías Y muerto de flamenco Y perdió en mi conquista Una gracia Y sufrió mi ADN y mi desprecio Y vio caer en su llanto La emperadora 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 Toma mi capa de oro Y así fluido y contenté Yo soy de raza española Llevo en mi sangre real La emperadora La emperadora La emperadora La emperadora y sobre el manto visual de la pancola yo soy de la pancola